¿Para qué estamos en este mundo, hermanos? Para ser felices, para ser alegres. Y nuestro pueblo, hermanos, con nuestras festividades se alegra. Compartimos ahí, aunque tardecito en desayuno, pero hayan compartido, muy bonito. Y luego van a bailar, van a adorar curcuchas, corcovados. Y de esa manera, queridos hermanos, hay motivo para poder alegrarnos. No todo es trabajo, no todo es preocupación. Hay momento para alegrarnos también y hay momento, hermanos, para dar gracias a nuestro Dios, así como ahora estamos aquí en nuestra iglesia. Y les agradezco a todos ustedes que nuestro pueblo sea así, que podamos respetar todos los momentos. Hay momentos para compartir ahí en el local la comida y luego más tarde el almuerzo seguramente. Y hay momentos también, queridos hermanos, así como este momento sagrado que es la Santa Misa. Hay que valorar y nunca hay que perder, queridos hermanos, eso. Gracias.